El vehículo se encontraba en este lugar, al lado de esta flota. Aquí se encontraba mi auto. Tenemos la fotografía del día de ayer que nos enviaron, donde encontramos en este lugar el vehículo. Sin embargo, hemos podido llegar y el mismo ya no hay. No se encuentra, no hay nada. En este espacio donde se encontraba el auto Nissan Sunny blanco que fue calcinado en la calle Ovidio Barberí. ¿Cuándo llegó el vehículo blanco calcinado acá y cuánto tiempo tuvo? El vehículo llegó aproximadamente el 31 de diciembre. A esa hora de las 5 a 6 de la mañana. A la madrugada llegó. ¿Cuánto tiempo estuvo acá? Hasta el día de hoy. Llevaron aproximadamente a las 8, 8 y media de la mañana. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Sabe usted? No, yo en realidad yo le he pedido que se lo lleven al vehículo. Porque yo dije que no quería tener problemas por ahí. A ver una gente que venía a querer tomar las represasas aquí en el garaje. Era una cosa que también le he dicho. Por favor, lleven en el garaje de este vehículo. De su garaje de este vehículo, no creo que esté aquí en el vehículo. Por eso, como he dicho yo, le he pedido que se lo lleven. ¿Cuándo se lo llevaron? ¿A qué hora? Hoy día. En la mañana. A las 7 y media, 8 de la mañana. A aproximadamente. ¿Quién se lo llevó? ¿Se pudo ver? ¿Qué grudas era la policía? La policía de la policía, o sea, la grudas de la policía, ¿no? La policía de tránsito, de recordaciones.